Con una canción que muestra la fortaleza de la mujer, regresa Fanny Lu y está justamente hoy aquí en el Tiempo Televisión para contarnos acerca de ese abre bocas de lo que será el álbum Bienvenida al Tiempo. Gracias, muy feliz de estar aquí. Bueno, pues estamos viendo ahora imágenes de este video que además muestra cómo es la fortaleza de la mujer, tiene diferentes símbolos, tiene mucha sensualidad, cuéntanos un poquito más de eso. Mira, a mí me ha encantado siempre enviar como mensajes positivos a la mujer, este es un himno que cuando nos sintamos hacer y cuando se logró yo dije, tengo que salir con él porque qué maravilla uno llevar un mensaje tan positivo y el video muestra esos símbolos que tú hablabas, como la sensualidad, la fortaleza de la mujer está en su complicidad con las otras mujeres, en la alegría, en valorarse y a mí misma y la fuerza física que yo digo que siempre está, somos capaces de dar un puño también, pero esa fuerza física siempre va pintada de rosa, de blanco, de delicadeza, ¿no? Que también es otra fortaleza más de la mujer. Así que yo creo que es una canción que nos llena a nosotros de mucho valor, ¿no? De estar seguras de que depende de nosotros montarnos en ese tren de la vida que nos lleva a la felicidad. Así que espero que les guste, que se la disfruten, que la canten, que se apodren de ella como yo. Mujeres, 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 vamos a vivir la vida que, mientras siempre vienen bien y van, ya we, suban la mano que quiero ver, donde están las solteras, tranquila mi nena que, tú sabes que me porto bien, ahora yo quiero ver, donde están las solteras, tranquila mi nena que, ya tú sabes, dile Fanny. Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar sin perder el tiempo. Pues vemos Fanny en las imágenes, además a un panameño por ahí haciendo colaboración. Sí, Joey Montana, talentosísimo, lo conocí hace un par de años atrás haciendo una campaña y cuando decidimos hacerlo con él fue una maravilla. Trabajamos delicioso, nos lo disfrutamos muchísimo, él le puso toda su creatividad y todas sus ganas. Y bueno, hicimos el video en la ciudad de Miami juntos, que me pareció como una maravilla poderlo traer y hacer este video con él. Y yo creo que ha sido una ganancia muy grande para la canción, ¿no? Está ahí ese símbolo de los hombres a los cuales estamos diciendo que ellos vienen y van, son un mal necesario, yo digo. Pero siempre están ahí y nos hacen la vida feliz y depende de nosotros que no nos la hagan cuadritos. Así que Joey Montana me hizo la vida feliz haciéndome esta versión de mujeres junto a él con un toque de su sonido, de su estilo urbano, ¿no? Así que muy contenta de que la haya acompañado en este proyecto, ¿no? A mujeres. Fanny, pero ¿para cuándo podemos nosotros esperar ese álbum? Mujeres es el Abrebocas, un muy buen Abrebocas, pero ¿para cuándo podemos nosotros ya tener el disco completo? Pues mira, estamos trabajando en él, la idea es lanzarlo en agosto, vamos a ver cómo nos va, la idea es producirlo todo este primer semestre. Ahora vamos a estar en el mes de febrero pues en un premio nuestro, que estamos nominados como Mejor Artista Tropical, que son unos premios muy bonitos y muy representativos porque es la gente la que nomina, la gente la que escoge. Y bueno, estamos ahí con varias artistas latinas, así que en ese proceso estamos de cumplir, de lanzar esta canción y de componer muchísimo y producir muchísimo para que ese álbum esté muy pronto y en agosto ojalá ya haya fuera. Bueno, redes sociales, ¿en dónde pueden encontrar todos esos fanáticos de Fanny Lu a su artista? Fanny-Lú en Twitter, en Instagram Fanny Lu oficial y bueno, en Facebook Fanny Lu, pero ahí estoy muy activa, espero que se unan, que busquen el video que ya está en YouTube, en iTunes, ya lo pueden comprar, las canciones, todo, así que espero que la disfruten muchísimo y que se peguen conmigo ahí en Twitter. Y justamente para ellos, un poquito de eso de mujeres, que está sonando muy bien además en todas las emisoras del país. ¿Cantar? Mujeres, te toca mujeres, somos nosotras las del mando porque somos mujeres, vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van. Pues muchos éxitos Fanny Lu, no solo con mujeres, sino con todo lo que viene este año. Muchas gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión y por contarle a todos nuestros televidentes acerca de mujeres. A toda mi gente de El Tiempo Televisión un besito muy especial, mano arriba a mis mujeres y a ver el video y a esperar esas canciones que vienen próximas. Los quiero mucho, muchas gracias. Mujeres, mujeres, mujeres. Somos nosotras las del mando porque somos mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van. Mano arriba a las mujeres, que esta noche estamos celebrando porque somos las mujeres, las que siempre llevamos el mando. Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando que se sientan las mujeres porque el tren va de salida. Mujeres, 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 somos nosotras las del mando porque somos mujeres, mujeres. Vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres.